Bueno, yo creo que la baja de Javier Comendoya en esta prueba es como si en la final de los 100 metros cae la baja de Usain Bolt, es como si Gasol no pudiese estar en la selección de baloncesto, creo que afecta a la carrera muchísimo. Ya lo decía Jonathan Browley en su Twitter, dice que no será lo mismo, evidente no será lo mismo porque todos los ojos están puestos en Javi, él lo sabe, es el mejor triatleta de toda la historia, es alguien que cuando prepara una prueba no falla muy pocas veces y le va a dar ese aliciente. Creo que al final los Browley van más relajados. ¿Por qué digo esto? Y me mojo, me gusta mojarme en este tema. Javi va sin equipo y hubiese ido sin equipo. Es un equipo español tan fuerte que los tres quieren ganar, los tres quieren estar alante y los tres van a mirar por su resultado individual. Inglaterra lleva a un tercera persona para intentar ayudar a los Browley, ya lo hicieron en Leeds, le salió bien. Aparte de su propio país tiene a Richard Vargas que también les echará una mano, tanto en natación como en la bici. Con lo cual yo estaba deseando de ver ese duelo porque sé que Javi se iba a enfrentar a un equipo entero, más que a alguien individual, hasta la carrera a pie, que se decida todo. En este caso, ¿cómo afectará? Pues creo que favorece a los hermanos Browley que van con un buen equipo y creo que los españoles deben de saber aprovecharse de que llevan a Vargas y al tercer inglés para leer la carrera bien y juntarse a ellos, pegarse a ellos, ahorrar la máxima energía posible porque ahí está la carrera, igual que creo que Murray lo va a intentar, de estar ahí entre ellos, pegados a ellos porque saben que ellos van a intentar llegar y conseguir el oro y la plata. Entonces, cuanto más pegados estén, pues mejor. Y la bajada de Javi ha sido una faena porque serán unos juegos más descafeinados. Nada más.